Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción, os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy vamos a ver los mejores contratos de la caja que salió el día de ayer Buscando el AK, la DIG, el M4, todas las armas que son imprescindibles y que hay que tener en nuestro inventario Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a hacer esos contratos Let's go, madre mía que lo es más raro, otra vez, let's go, ay con fuerza Y vamos al lío chicos y chicas, como veis aquí tengo 50 armas Voy a hacer 5 contratos buscando las mejores armas Van a hacer contratos complicados, no os voy a mentir, pero vamos con todo chicos y chicas Os recuerdo, por si no visteis el vídeo de ayer, me salió el AK en Minimalware Hoy lo vamos a buscar en Factory New También me salió la M4 en contrato, pero me salió Fielteste Nosotros de nuevo la buscamos Factory New Y por cierto, esta Negev que tenéis aquí en pantalla, fijaros el Float Es la segunda con menor Float del mundo, es una locura Y de momento no voy a hacer contratos con Statra porque quiero ver si de verdad queréis ese vídeo Así que si reventáis el vídeo a like chicos y chicas, por supuesto, os traeré ese vídeo Buscando sobre todo la Digger con Statra, que es un arma que me interesa muchísimo Así que dicho esto chicos y chicas, vamos a por ello, vamos a ir con todo Y vamos a empezar con el primero de los contratos Que es para conseguir tanto la M4A4 como la Glock en Factory New ¿Qué es lo que vamos a hacer chicos y chicas? Vamos a hacer un contrato al 50% de que nos toquen las rosas que queremos En este caso es lo que nos interesa, la M4A4 y la Glock, ¿vale? Si nos toca la XM de la nueva caja, evidentemente perderíamos dinero Pero no hay tanto drama, en eso engloba el 50% Y el otro 50% es el que vais a ver aquí a continuación Que es básicamente, pues armas que no necesitamos Lo dicho, las armas que queremos son la M4A4 y la Glock Para que el contrato nos salga muy, muy rentable Vamos con el primer intento ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Wow! ¡No sale la M4A4! Factory New, chicos y chicas Y nos acabamos de hinchar Literalmente nos acabamos de hinchar ¿Qué dices? No me lo esperaba 90 euros de M4A4 ¿Cuándo no nos hemos gastado? Pues que yo sepa ni siquiera cuál es O sea, nos hemos más que doblado Esto es una puta brutalidad Qué suerte que la primera nos haya salido Vamos a por la segunda Hostias, espero tener igual de suerte con la Deagle y con el AK Porque para ese contrato os he traído O sea, tres intentos En este caso para las rosas serán dos intentos Porque evidentemente hay menos emoción Pero para las armas rojas sería una brutalidad Vamos a ver si tenemos suerte ahora otra vez ¡Tres, dos, uno! Mira, nos toca la UMP Nos ha salido worth it Literalmente nos ha salido increíblemente rentable este contrato Ya tenemos la M4A4 en Factory New El arma que estábamos buscando Vale, ahora viene el drama Ahora viene el drama del 50% Chicos y chicas Vamos a empezar, si os parece bien Haciendo uno de los contratos Minimalware, ¿vale? Uno de ellos va a ser Minimalware Voy a poner... Está, cinco mismo Vale, os comento Tenemos un 25% de que toque la AK Un 25% de que toque la Deagle Y el resto no nos interesa Que son la SG Y la M4A4 Así que chicos y chicas Levantad la mano como Goku con su bola Genki Porque esto se viene muy, muy serio Son tres intentos Quiero la Deagle Quiero la Deagle con todo mi corazón Vamos a ver si es posible ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Era el Minimalware No nos preocupemos Si tenemos mala suerte que sea en el Minimalware Vale Te lo compro Juego Pero ahora quiero evidentemente Las armas Creo que me falta comprar Me falta comprar una escopeta Parece ser, chavales La Deagle, por favor Solo queremos la Deagle ¡Vamos a por ello! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Toma! ¡Sí señor! ¡Joder! ¡Sí señor! La conseguimos Por supuesto Factory New Chicos y chicas Ya tenemos Las dos armas De esta colección Que quería mojer A la K La Deagle Increíble Chicos y chicas ¡Guau! Genial Pues ahora solo falta ir Bueno Vamos a hacer una cosa Mira Ya que Vamos a hacer una cosa Ya que he conseguido la Deagle Vamos a hacerlo más interesante para vosotros Ahora voy a tener un 40% ¿Por qué? Porque no voy a comprar la Deagle Y lo que voy a hacer Es que he comprado Creo que Me he equivocado He comprado una de estas más Uf Si me toca el Akashimov O el AWP Neonuar También estaría bien Estaría muy fresco Solo es un 10% eh Este es el arma Recordar que nos ha tocado antes Que no nos vale para nada Así que bueno Deagle Aka AWP Neonuar Akashimov Cualquiera de vosotras Sois para mí 3 2 1 Vale Perfecto AWP Neonuar Factory New No sé cuánto Voy a ver 0,02 Vamos a ver cuánto vale Pero la compramos La compramos Tranquilísimamente Ya que está valorada en Esperaba que valía más 45 euros Pero ni tan mal Hubiera sido mucho peor El resto Así que chicos y chicas Hemos conseguido La M44 Factory New Hemos conseguido La Deagle Factory New También tenemos el AK Por supuesto Y por último Este AWP Neonuar Ha sido un vídeo increíble Espero que a vosotros Os haya gustado también Y como siempre Os digo Si reventáis Este vídeo A like Vamos a buscar Las Rojas Factory New Estatra Que están a más De 1000 euros Y conseguirlos Sería una locura Depende de vosotros Y vuestro apoyo Dicho esto Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero que os haya encantado El vídeo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.